Gloria Camila dice que Kiko Jiménez es gay y él está ya. Que le metan el dedo en el culo a un hombre no significa nada. Hace ya nueve meses que pusieron punto y final a su relación pero las cosas no se calman, entre Gloria Camila y Kiko Jiménez. Al parecer la hija de Ortega Cano ha insinuado en redes sociales que su chico es gay y tanto él como su nueva novia Sofía Suescum han salido a desmentirlo. Muy feo eso de hablar de intimidades de pareja en la cama. Todo vale en el sexo. Que metan el dedo en el culo a un hombre que es donde está el punto G como sabe todo el mundo excepto una analfabeta sexual. No quiere decir que sea gay o bisexual. No se puede tratar a un gay o a un bisexual como rarito. Ha dicho Kiko. Suescum por su parte acusa a Gloria Camila de ser homófoga. Gloria Camila se dedica a decir en redes sociales cosas gravísimas de mi novio. Cosas que dan vergüenza. De persona homófoga. De temas delicados. Se dedica a hacer directos en Instagram sobre mi novio y temas sexuales. Dijo este domingo. Esta señorita se dedica a decir cosas íntimas de Kiko y lo que hacían ellos en la cama. Considera que Kiko es gay. Se reía de que le puede gustar cierto acto sexual. No es la primera vez que la espareja airea sus intimidades sexuales. De hecho fue Kiko el primero en hacerlo al desvelar que Gloria le propuso un trío con otra mujer. También desveló que la hija de Ortega Cano la había sido infiel. La pillé liándose con una actriz que tiene un guaya. Estaban enrollándose en mi cama. Esta es la noticia. Coméntala. Suscríbete al canal. Y muchas gracias por estar ahí.